¡Cota Azul! 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 Ok, mi gente bonita de Landayme. Quiero preguntarles a todas las personas que están esta noche con nosotros, cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses. Vamos a ver si es verdad Queremos escuchar a todo el mundo cantando Toditos, todos Los que están en el redondel Los que están en la gradería En el palco Todo un andaime que se escuche fuerte y dice Con un pedazo de cielo Por eso es lindo entre el suelo Sus largos son serenatas Maravilloso marismal Son dos leyendas de plata El cosimo que hay solo traga ¡Qué linda, 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 linda Bendita de mi corazón Hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación ¡Nanime fuerte! ¡Nanime fuerte! ¡Que viva Nicaragua jodido! ¡Y que viva Nandaime! ¡Qué dice! ¡Mejor que eso! ¡Dilo que falte! ¡Ajá me morir soñando! ¡Y el que chocólo! ¡Es cuando el mal alberto! ¡Y lo menos es que no toman! ¡Es cierto, es cierto, es cierto! ¡Y fue aquí! ¡Y el león! ¡Y el león! ¡A ver a Doñana comiendo perejil Doñana no está aquí Esta es su vejez Abriendo la rosa y cenando en la vez Oye Carranza ¡Dime Fred! ¡Ahí está Nandaime! ¡Fa canaleando como siempre! Y por si las moscas Botellitas de grés ¡Todo que me digas! ¡Será al revés! ¡Vamos a ver si la conocen Y la cantan conmigo ¿Cómo dicen Nandaime? Ya sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo Pero sigo Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Luego siempre lo que quiero Y mi palabra Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo Pero sigo Sin volver Sin volver La cita La gente que quiere seguir bailando Que me levanta la mano ¿Dónde está la gente Que quiere bailar y gozar Esta noche todavía? La siguiente canción Se la queremos dedicar A todas las personas chismosas Que viven inventando cosas de uno Que no viven su vida Por vivir metidos en la vida De los demás Y este parece aquel Te viene No con algo más sabrosa Recallamos Canas y Sobaquero Tren ahí ¡Tren ahí! ¡Tren ahí! ¡Tren ahí! ¡Tren ahí! ¡Ey! ¡Yep! ¡Gusta! ¡Gazú! ¡Gazú! ¡Ey! 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 ¡Sobaquero, sí, quiero! ¡Ah! 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 A los hombres locos Calama que las mujeres Regan a los hombres locos Cala y cala y el canto Del calambre, calambre ¡Ah, cala y el canto del calambre! ¡Compáñate! ¡Sí, hombre! ¡Oh, mi aguita! 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 ¡Vamos, eh! ¡Renco! Tomar, ayúdame, pobrecito ¡Ay, pero está peor, no diría! ¡Está peor que ayer! ¡Ay, beguita! ¡Agua de coco! ¡Ay, beguita! ¡Agua de coco! Pero porque las mujeres vengan a los hombres Pero para que las mujeres vengan a los hombres locos ¡Ay, beguita! ¡Agua de coco! ¡Ay, beguita! ¡Agua de coco! Pero para que las mujeres vengan a los hombres locos Pero para que las mujeres vengan a los hombres locos ¡La carrocerá, la carrocerá! ¡Ref! ¡El culón y la culona! ¡Bien, beguita! ¡Costa! ¡Azul! ¡Bien, beguita y soñada con Diosica, galáctico, universal, espiritual, angelical, celestial! ¡Alejandrina que está por acá disfrutando, para Mauricio! ¡Bien, beguita y soñada! ¡Bien, beguita y soñada! Para la gente bonita que nos está viendo a través de Facebook De todas las plataformas digitales Y para toda la gente que está acá en Andayme Nos vemos este próximo viernes Este viernes vamos a estar allá en el gimnasio En el gimnasio Alexis Arguello Alexis Arguello, así es Allá El polideportivo Alexis Arguello Allá en Managua Estaremos aperturando el concierto de los Broncos Así que no se pierdan ese concierto Que va a estar increíble Primero Costa Sur para bailar Y luego vienen los chicos de Bronco Para llorar Llorar con sus canciones El sábado estamos El sábado 6 estamos allá En el rodeo de Nice Incer En San Juan En San Juan del Sur Y el domingo 7 Vamos a estar, oye, nuevamente Con los chicos de Mazatepe En el cierre también de Dennis Incer Así que tenemos Barrera en San Juan del Sur Barrera en Mazatepe Y el viernes estamos ahí En el concierto de los Broncos Saludos para Humberto Saludos para Humberto Para Humberto que nos tiene secos A todos los chicos de Sur Nos estamos secos Humberto estaba viendo Chía Porque le miro más chiquita en la panza Estaba viendo Chía amanecida Vamos acá Les mando saludos a Araceli Stalavera Para Alejandra Artizul Los saludos especiales Para Alejandrina también Araceli Stalavera Les mando saludos Para la gente linda de Club Galiza Se atraña mucho eso Para Dani Saludos también para Alfonso Cruz Que nos acompaña esta noche Saludos mi hermano Vamos a seguir entonces con más música Cuando quiera Vamos a seguirnos en la semana Con fácil una casa nuevamente Costa Azul Estilo brasileño Que rico Diga amor, un vapor de yamu Me encanta y un vapor de yamu Me encanta yotó que contigo no mamá ¡Gamón! ¡Gamón! ¡Vamos! ¡Gamón! ¡Gamón! ¡Vamos! ¡Gamón! 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 ¡Gam ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Música Música Agarrate Música 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 Agarrate Música 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 La liota en la cuatriga, la liota en la cuatriga y todita se la han casado Se fueron con su marido, se fueron con su marido y solito ya la han dejado La primera se casó con un señor albañil Y toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Págalan damio, el beso viene, págalan damio, ay págalan damio La segunda se casó con un señor zapatero Y toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Mete la lenta, meta la mujer, mete la lenta El hacerse la se casó con un señor sacristán Y toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Ay tirín, tirín, ay tirín, pila, ay tirín, tirín Ay tirín, 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 tirín Las cuatras se le casó con un señor albañil Y toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Mete la neña en el fogo, mete la leña En un barrio y todo se formó la cortadera Cuando apagaron las luces se formó la tocadera Cuando apagaron las luces se formó la tocadera Me han agarrado el brazo, mi brazo me ha agarrado Al amor de Juan Alculo, me agarraron por el cuello A la liga de Riqueta, me pellizcaron la oena A la hermana de Rosalba, me pellizcaron la espalda Una que estaba con Lola, me pellizcaron la cola Que se iba con los tiempos, me pellizcaron la cola con el dedo Bueno, mi gente chamanita de Nandaime Sigue, 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 sigue El imperio de la Viacú Es tu dolor, es tu dolor Señor, me voy a contarles lo que a mí me sucedió Andando en la carretera y la mojita me salió Ahí señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió Andando en la carretera y la mojita me salió Me levantaba la pata Cebolla piquetona Me levantaba la pata Cebolla piquetona Ay, ahí está la roba, pan Tiqui 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 ta Tiqui 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 ta Tiqui 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 ta Sí, allá anda con la raca Con Gustavo Azul El imperio de la cumbia Gustavo Azul El imperio de la cumbia Arreando la chancha Arreando al puerco Arreando al marcino Arreando al marrano Acachete Al chancho Tuque, viejito Hasta la visita Carecaite Caradegrada La Juan Paula Cállese ritmo Es sabrosito Para que todos Balen bien rico Con mi guitarra Yo te la canto Para que todos Sigan contando Sólalo 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 Para la nalgona La nalgona La cintura La cintura La cintura Una cintura La cintura Sólalo Música Sólalo Sólalo Música ¡Gran poder! ¡Vale, Hansen! ¡Eso, Mauricio! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cumbia Sembayer! ¡Sí, hombre! ¡Gardeado! ¡Claro que sí! ¡Garde este ritmo y el sabrosito! ¡Para que todos bailen bien ricos! ¡Con mi guitarra yo te la canto! ¡Para que todos digan gozando como vos! ¡Eh, chancho! ¡Chau, chau, chau! ¡Gusta! ¡Azul! ¿Ya se cansaron? No se escucha, no se escucha, yo creo que sí ¿Ya se cansaron? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Una Buyananda y ve! ¡Ve! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Prrrra! ¡Excelente! ¡Prrrra! ¡Prrrra! ¿Vos bebiste? ¡Estamos secos, Humberto! ¡Estamos secos! Ven por el sillón y poseve a la boquita Poseve a la boquita, poseve a la boquita Ven por el machete y me tenen su vainita Ven tenen su vainita, ven tenen su vainita Ven que vaya con bien el camino de culebrero Camino culebrero, camino culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me jongo mi sombrero, me jongo mi sombrero 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 Si te muertes una fiesta Vamos a bailar Hasta que amanezca Agua Agua Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Arriba, 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 arriba Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro, dale Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, 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 arriba Vámonoselo, nena, como yo te muestro, así, así Abajo, arriba, al centro, pa' dentro, dale Abajo, arriba, 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 abajo, como yo te muestro, así Así, así Y ese paquete la prenda Come on Hey Segue Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo, esta es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah, 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 ah Mano pa' arriba, mano pa' arriba, cantaime El que no levanta la mano porque le huele la axila Viene, viene Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Arriba, 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 arriba Se ve así Así Abajo, arriba Al centro, pa' dentro Abajo, arriba, 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 abajo, salónera, como yo te muestro, así Abajo, arriba, 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 abajo, salónera, como yo te muestro, así 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 ¡Metales! -"Costa Azul ¡Ecasadoras! Solo para Ángeles Sarita López Que está disfrutando Ángeles Sarita López Saludos hasta allá arriba Para Ángeles Sarita López Para Teo El Parrandero Hasta allá de Honduras Saludos Teo Que la está pasando súper bien Para Teo ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha gente nos escribió y nos preguntó que si íbamos a estar en las fiestas patronales de Nandaime. Quizá no estuvimos en el cartel o no estuvimos en el Nandaimeño, pero sí estuvimos acá en La Barrera disfrutando con todos ustedes. Y estamos seguros que vino muchísima más gente acá de la que hubiera entrado en cualquiera de los otros dos locales. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo y gracias por tenernos en el lugar que estamos. Muchas gracias a la Policía Nacional por haber puesto el orden también. Gracias. Saludos también para el Rodeo. Gracias al señor Ramiro Morales. Para el Rodeo San Sebastián, muchas gracias por la invitación. Esperamos que les haya pasado bien, al igual que nosotros. Esperamos que también se haya llevado una hermosa experiencia. Saludos a la gente de Facebook también. Nos vemos en un próximo concierto y será hasta la próxima. También saludos para Ramiro Morales y Rodeo San Sebastián, igualmente gracias a la Policía Nacional. Recuerden, este próximo viernes 5, estamos en Managua, en el Polideportivo Alexis Arguello, junto a Bronco de México, abriendo el concierto. El día sábado estamos con Dennis Incer Barrera, allá en San Juan del Sur. Y el día domingo 7, estamos en el cierre de también de la Barrera Dennis Incer, allá en Mazatepec. Hoy un saludo a los hermanos Nicoya Zúñiga, de parte de Lupita Quintero. Hay que saludar entonces para los hermanos Nicoya Zúñiga, de parte de Lupita Quintero. Esperamos que se les haya pasado increíble. Somos un público maravilloso. Gracias, Nandaime. Nos vemos pronto. Primero de enero, quizás. Primero de enero. ¡Gosta! ¡Fascú! Oye, Mauricio. Eso, Juanse. Oye, Mauricio.